Esta historia de ser golfista profesional empieza en Barranca Bermeja. Tenía un compañero que era Cádiz de golf y un lunes él lo vi pasar y le dije, ven, ¿por qué no me invitas? Dijo, vamos. Fue como empecé, los fines de semana me dejaban ir de Cádiz de golf. Le pedí en ese entonces a la persona que me formó, Jorge Ayala, que me diera la oportunidad de empezar a practicar. Tiempo después, como a los seis meses, me dijo, puedes venir de 12 del día a 2 de la tarde. Vienes y me recoges unas pelotas y después yo te dejo practicar una hora. En una oportunidad estaba entrenando en el club y el presidente del club me vio entrenando. Pasó la queja al comité y el comité toma la decisión de sancionarme seis meses. Me dediqué a entrenar en un peladero. Un socio fue y me vio practicando en la cancha. Él no solo me ayudó para volver y que me quitaran la sanción, sino que además fue una de las personas que ya me consiguió un permiso para poder entrenar. Y justo en ese momento se da la convocatoria para los chicos que quieren aspirar a ser profesionales de golf. Viajé a la ciudad de Bogotá. Jugamos 360 Cádiz de todo el país, donde ocupé la sexta posición. He sido el segundo aspirante a profesional de Colombia más joven de toda la historia del golf colombiano. En ese momento ya me imaginé una cosa, que era llegar a ser el profesional de ese club. Esa motivación a ser bueno y a mejorar mi calidad de vida fue la que me llevó siempre a pensar que podría llegar a ser un profesional de golf. A tener cosas que en la vida no tenía, pero que si era disciplinado y juicioso, podría llegar a conseguir lo que tanto soñaba. Sí, es posible. Gracias.